Y seguimos aquí en ExpoLearning. El turno ahora es de Jorge Salinas, director de Soluciones para Latinoamérica para Blackboard. Está bien escuchado. Ok, perfecto. Y bueno, coméntanos, ¿qué es Blackboard? Bueno, Blackboard es una empresa de soluciones de educación que tiene en el mercado más de 15 años. Somos los líderes del mercado de plataformas educativas comerciales. Tenemos presencia en prácticamente todo el mundo. Y nuestro mercado principal es la educación como proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso quiere decir que como el aprendizaje se da en todo momento y en todo lugar, desde que una persona está en edad para entrar a una escuela hasta que se pasa a la universidad, llega a una empresa, está en un proceso de capacitación, bueno, nosotros tenemos soluciones para todos esos momentos. Y más que nada la parte en que me comentabas de que es para todo tipo de público, no difiere de cualquiera y en general está especializado en la educación. Entonces, por una parte, ahorita me estaba diciendo que en todo lugar o en todo momento tú puedes estar estudiando, que es lo que hace ratito tras cámaras me estabas comentando. Sí, así es. Bueno, nosotros sabemos que ahora la educación está en todo momento, como dices, y sobre todo en dispositivos como el que tienes ahora. A veces estás en el camión o estás en el metro o estás viajando. Y la verdad, bueno, siempre tenemos la necesidad como profesionales de estarnos actualizando. Y eso, la tecnología que nosotros proveemos, que son las aulas virtuales interactivas, nos permiten conectarnos a través de prácticamente cualquier dispositivo y estar al día y estar participando en un proceso de capacitación. Y claro que sí, porque ahora los niños de 7, 8 años manejan las tablets como todos son los profesionales. Y pues más que nada la parte de la educación o de los dispositivos didácticos, ¿cómo maneja Blackboard esto? Bueno, nosotros tratamos de acoplarnos a todas las necesidades educativas y ayudamos lo que nosotros decimos en un proceso completamente holístico. Quiere decir que tenemos herramientas que apoyan desde el momento del diseño de los cursos, del diseño de un programa analítico, a la impartición de ese programa, a la impartición de un curso, a la evaluación de la misma y todo esto en un marco de análisis de datos general. O sea, quiere decir que tenemos herramientas de inteligencia de negocios que nos permite saber con mucho detalle qué es lo que está sucediendo en el proceso educativo. Y bueno, obviamente el proceso de enseñanza y aprendizaje se puede dar, como te decía, en un salón de clases, usando nuestra tecnología, o en un móvil o en una computadora. Sí, claro. Y ahora con eso de que los medios, tanto redes como, bueno, en general el internet es de los principales impulsores, más que nada para las personas, que ya son mayores, que ya son profesionistas, ¿cómo se maneja? ¿Es igual? ¿Los planes son más específicos? ¿Se van con gente ya con experiencia? ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros, bueno, tenemos diferentes casos de uso de nuestra tecnología en las empresas. Como todas las empresas tienen programas de capacitación y entrenamiento diferentes. Hay algunas empresas que utilizan nuestra tecnología para capacitar a su fuerza de ventas, que está por todo el mundo, por ejemplo. O tenemos empresas que tienen sus propias universidades corporativas, las cuales utilizan nuestra tecnología para impartir programas formales como maestrías, etc. Pero finalmente, independientemente cuál sea el programa de capacitación que tenga la empresa, nuestra herramienta le da la posibilidad a las empresas de ser autosuficientes en la creación y manejo de sus contenidos para cualquier tipo de curso. Bueno, y hay páginas de internet, redes sociales, que nos gustarás ahora, así que decir a todo el público. La página de internet es www.blackword.com. Mi correo electrónico es jorge.salinas.blackword.com. Y bueno, toda la información que quieren de nuestras soluciones está disponible en la página de web. Muchísimas gracias. Y bueno, de aquí de SpoLearning, ¿cuáles son sus expectativas? Pues aquí mi expectativa es principalmente conocer a la gente, conocer a las empresas, estar en contacto con ellas para saber cuáles son las inquietudes que tienen, para, bueno, acercarlos a nuestras soluciones y también ver qué es lo que nosotros podemos estar ofreciendo en un futuro, dado esas inquietudes que tienen, ¿no? O sea, ver cómo responder a esas inquietudes. Muchísimas gracias, le agradecemos y esperamos seguir disfrutando de su compañía aquí en eExpoLearning. Muchísimas gracias. Gracias.